hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas estamos con vex de más toque menos tarifas maker 0% take care 0.01 0.02 son los más baratos tienen bonus fondos de recompensa y bonus para todo tipo de situaciones y un montón de anuncios ok anuncios bonus y bueno eventos tienes boletos para registrarte puedes hacer un montón de cosas un montón de cosas un montón de cosas para obtener bonificaciones premios y demás además de que es uno de los echein por no decir el echein más baratos tiene bonos en futuros pues estupendo aprovechados 70 mil dólares 80 mil dólares de bonificaciones pues oye creo que me parece la pena aprovechar todas las posibilidades que tiene este change de cara a negociar así que anuncios eventos futuros listados deslistados trading o tc que es uno de los quizá más más interesante así que vamos a ver ahora es serio no es serio se nos ha recuperado bastante bien yo creo que ha sido que vital y muttering como dijimos en un vídeo por fin ha dejado de hacer el toto y ha dejado de de vender así que fantástico ahora vamos a ver exactamente por dónde nos tenemos que tirarlo vamos a ver más cosas pero una de las cosas importantes es que vitalik el hombre que de tocar las pelotas que significa pues que deje de vender si sigue que deje de vender oye que es que quiero hacer proyectos solidarios me la pela sabes me la pela o sea quiere decir yo estoy contigo para ganar pasta vale no a mí tu solidaridad me la pela la solidaridad la haces pero con otras cosas que no sean el cedio o sea que soy solidario con lo que no toca los cojones a los demás en fin sabes que estos estos genios que tienen 800 millones pues mira me la suda bueno importante aquí tenemos el gráfico importante que cosa sigue funcionando el tema del r6 r6 sobrevendido rebota r6 sobrevendido rebota r6 sobrevendido rebota hasta dónde vamos a ver hasta dónde puede llegar esta sobreventa y vamos a ver qué tal de momento el gráfico este sigue tan tan feliz esta es la subida la corrección otra vez subida ahora es fuerte ok o sea podemos como vamos a tener un mercado alcista creativamente claro vamos en bitcoin también parece que en serio una de las opciones claras es cada vez que tenga cuando pase de velas rojas a velas verdes comprar oye sí imaginaos sube aquí no has entrado vale mala suerte corrige un poco pasamos de velas rojas a velas verdes o sea corrige pum 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 se pone por aquí otra vela verde compra entonces cada vez que tengas una vela verde compra vale cuando me salgo hombre a ver otra opción de entrada es cada vez que tengas velas rojas en sobrevendido pues compra vale cuando me salgo cuando tengas velas rojas en sobrecomprado por ejemplo si aquí arriba las tenemos claro es que todavía queda bastante subida hasta dónde puede subir pues mira aquí ahora mismo el chance nos da que puede subir perfectamente a los 2.800 si veis un gráfico de 4 horas la fortaleza que tiene esto es bestial en este gráfico de 4 horas ha pasado de 2.300 a 2.600 ha subido en un día o día y pico ha subido casi un un 10 o un 15% con lo cual nosotros ahora lo tenemos sobrecomprado en 4 horas vale entonces estamos en la zona de techo en gráfico de 4 horas que es esta se ve bastante bien es decir la zona de techo en gráfico de 4 horas es la que hemos llegado entonces vamos a ver si corrige un poco aquí que es lo que debería de corregir o sea aquí debería de corregir un poco entonces tenemos un techo en 4 horas perfecto aquí debería de haber una corrección al menos un poquito y en gráfico diario sigue subiendo vale en gráfico diario sigue sigue subiendo a ver que a ver que tal lo hace de momento estamos alcistas gráfico de 4 horas ligera corrección nos pondríamos cerraremos posiciones largas con la primera vela roja para asegurar y luego volveríamos a entrar con la primera vela verde tras la vela roja vale es decir parece que está funcionando lo que ha hecho Vitalik que es dejar de vender así que en ese sentido estamos bastante contentos y de momento tranquilidad vale si nos se da una situación como esta pues esta es una vela roja o una vela verde compramos o sea ahora lo tenemos claro cada vez que haya una vela verde después de una vela roja compra oye puedes cerrar cerrar me da un poco más igual pero me apetece comprar después de que haya una vela roja ok esto es muy sencillo o sea que tiene que haber una vela roja y al día siguiente una vela verde y ahí compras y mantienes mientras estén con las velas verdes o sea vamos a hacer entradas artistas ¿por qué? porque parece que esto ya tira para arriba vamos a seguirlo con calma no somos adivinos un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre